La plataforma del 2021 de mi ley se declara la quiebra del sistema previsional. Van a afectar a los jubilados que estén realizando juicios de reajustes. Me acabo de entrar que había una polémica. Entiendo que la doctora fue a buscar información del 2021. Por suerte no fue a buscar porque hubiera salido corriendo. No, 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 no. Las cosas no saben cómo... Te lo preguntó de la ignorancia, ¿eh? ¿Por qué te he preguntado esta pregunta? Lo que hacen es tratar de generar reformas y cambios para hacerle juicios al Estado y sacarle una parte jurada. Eso es lo que creemos nosotros. El abogado que quiera hacer un negocio se dedica a asesorar a empresas multinacionales, no a defender a los jubilados. No lo hizo nadie, por eso te estoy preguntando. Este 2021 estamos hablando del 2023. Yo entiendo que... Pero es el mismo partido político, por eso te pregunto. Yo no saco patadas del horto. Y Javier, olvídate, como es Javier. No le dura dos minutos. Avancemos con la tarjeta alimentar. Y después me voy a meter directamente para hablar un rato con Ramiro Marra, que ya está en nuestros estudios. Y le voy a preguntar. Ahí está consultando, como siempre, el celular. Es un hombre adicto al celular. Está todo el tiempo pegado ahí. Trabajando a esta hora, cerrado en los mercados. Está, está. Y el presidente político y, bueno, está tratando de llegar a la celular. Rosada. Está rosqueando, entonces, esta hora con el celular. ¿Sabés lo que estuve haciendo? ¿Sabés lo que estuve haciendo? Mientras ponía los montos, los llevaba a dólares. Porque si no, perdí noción de cuántos pesos son. Está bien, está bien. Bien, ahí está Ramiro Marra. Si hay un pacto, Massa-Miley. Atención lo que ha salido a denunciar juntos por el cambio en las últimas horas. Así que en un ratito, Ramiro Marra, un hombre que conoce mucho de todo el espinel político, desde Massa hasta Milley. Nos va a contar si hay un pacto o no entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y Javier Milei. Vamos a hablar con Ramiro Marra. Y ahora voy a volver al tema previsional con la doctora Coturel. Porque es muy interesante, y lo quiero sumar también a Marra con este tema. Y ahora vamos a la política. Yo vi un video... Acá te escucho, Chavi. Por acá te escucho. Yo vi un video muy interesante de la doctora Coturel en YouTube, en su canal. Tiene un gran canal sobre temas previsionales. Voy a sumar. Sumate, sumate. ¿Dónde analiza la plataforma electoral de Javier Milei en el capítulo previsional? Bueno, nosotros creemos que previo a una reforma previsional, que en algún momento la vamos a tener que hacer por todas las crisis que conocemos en la Argentina, que hubo a lo largo de las últimas décadas, previo tenemos que hacer otro tipo de reformas. Lo dejamos para una segunda etapa. No es de las reformas inmediatas que estamos planteando. Por supuesto que entendemos que el sistema de reparto como lo conocemos hoy en día es un fracaso, que se están robando la de todos. Todos, después de que se robaron la de las FJP, la mejor dicha, no de las FJP, porque no eran de las FJP, eran de cada uno de nosotros, tomaron la decisión de empezar a utilizar de a poco y cada vez más acelerado las jubilaciones que todos habíamos aportado de forma individual. Y de alguna manera vamos a tener que volver a ese esquema, porque es el esquema más justo. A ver, te planteo lo que dice, dice muy poquito, una línea nada más la plataforma electoral ahora de este año 2023, de la libertad avanza respecto a la reforma previsional y efectivamente dice que es reformas de segunda generación. Dice, en cuanto a la segunda generación de reformas, se propone una reforma previsional para recortar el gasto del Estado en jubilaciones y pensiones de los ítems que más empujan el déficit fiscal, alentando un sistema de capitalización privada junto a un programa de retiros voluntarios de empleados públicos y demás. Para mí está mal reactado igual. Claro. Porque para mí no es un gasto, para mí eso es una cuestión de un derecho y de algo que cada uno empieza a desarrollar a lo largo de su vida laboral. Está bien. No hay que pintarlo como un gasto. Déjame simplemente poner, más allá de lo que dicen todos los políticos respecto a las jubilaciones, que es un tema muy sensible, si vos haces una reforma de capitalización, es decir, volver a un sistema de capitalización, en la transición se te dispara el déficit fiscal, no es que se achica, que es lo que pasó cuando se hizo la creación de las AFJP. Pero ¿por qué? Déjame explicarlo para la gente, está algo muy sencillo. Porque efectivamente hay gente que deja aportar al sistema previsional, que sigue pagando las jubilaciones actuales, y empieza a aportar al sistema de capitalización, lo que eran las AFJP. En ese momento se dispara el déficit fiscal todavía más, no es que se achica el déficit fiscal. De hecho, lo que ocurrió en la década del 90, lo que pasa es que después el Estado se empezó a endeudar con las AFJP, mitiéndole bonos a las propias AFJP, que le prestaban al propio Estado. Quiero hacer esta advertencia... Está muy bien la aclaración. Porque ahí dice para reducir el déficit fiscal, en el corto plazo no, aumentás el déficit fiscal con la reforma. Por supuesto que está muy bien lo que estás planteando, y por eso es muy profesional lo que hacemos nosotros, de no plantear una reforma de manera inmediata, porque entendemos que tenemos otras prioridades. Pero voy a decir algo que es muy importante, que es el mayor cambio. Cuando nosotros planteamos una reforma laboral y una reforma monetaria, estamos atacando por dos lados la cuestión previsional. Porque la reforma laboral va a pasar, gente, del mecanismo informal, del lugar informal al formal, del trabajo formal, de informal al formal. Y aparte, con un sistema nuevo monetario de dolarización, se entiende y comprendemos todos que vamos a tener mejores aliados en dólares, en consecuencia también mejores jubilaciones. ¿Cuál es la trampa de las jubilaciones con este sistema que tenemos de monetario donde la inflación es constante y aumenta, que cae y baja más? Bueno, pero por eso, ahora vamos al tema en general. Quiero tratar de analizar algunos temas en concreto. Ahora sí la sumo a la doctora Coturell porque plantea un punto que no está en la reforma propuesta ahora en la plataforma 2023, pero sí estaba en la plataforma de Miley en el año 2021. Doctora, ¿cuál es ese punto? Sí, sí, bueno, es más amplia esa plataforma. Es más descriptiva, tenía puntos, había un capítulo específico de la reforma previsional, ahora no está en la de 2023. Sí, sí, bueno, básicamente lo que se dice es que se va a declarar la emergencia en materia previsional y esta transición al régimen de capitalización y que estas leyes de emergencia, que a ver esto históricamente existió en nuestro país, o sea que no sería nada novedoso, van a afectar a los jubilados que estén realizando juicios de reajustes y a los que ya tengan sus beneficios otorgados. Claro, porque se declara en la plataforma del 2021 de Miley, se declara la quiebra del sistema previsional y en ese sentido, dice textualmente, no sé si se puede leer ahí, doctora, que caerían los derechos adquiridos sobre las jubilaciones en marcha y ese es un tema delicado porque legalmente tengo entendido que las jubilaciones que se cobran no se pueden tocar. Claro, no, en realidad el tema es que cuando uno pasa de un régimen de reparto a un régimen de capitalización, ya cambiaría hasta la forma de cálculo de los beneficios, porque no se calcularía como se calcula ahora en la ley actual, sino con los rendimientos de la cuenta de capitalización que tenga esta persona en la FJP, por eso sería como incoherente los dos regímenes. Claro, pero la pregunta, a ver, voy de nuevo, voy de nuevo porque me parece que es el punto que a mí me llamó la atención. Usted decía que era inconstitucional tocar... Obviamente es inconstitucional. Sí. Sí, sí. ¿Qué cosa es inconstitucional? Es inconstitucional tocar un derecho adquirido, obviamente, y además aplicarle a un jubilado que tenga un juicio en trámite las nuevas formas de cálculo de los beneficios, ¿sí? O sea, o no respetar la movilidad que se otorga en una sentencia judicial. Bueno, primero quiero aclarar que, como lo puede confirmar la producción, yo vine a este programa, no pregunté los temas que se iban a tratar, no sabía que se iba a tratar la polémica, que me acabo de entrar que había una polémica, de la reforma jubilatoria de nuestro espacio político. Entiendo que la doctora especializada en el tema fue a buscar información del 2021. Por suerte no fue a buscar la información de lo que dijo el kirchnerismo y juntos por el cambio en el pasado, porque hubiera salido corriendo. No sabe las cosas, no sabe cómo nos mintieron esos espacios políticos. Es indignante. Después, toda la cuestión de lo que plantea, claramente tenemos que poner en prioridad lo que está pasando en la Argentina. Y entiendo que una persona especializada quiere ver en detalle ciertos temas que van a venir en algún momento. Ramiro, espera un segundo, porque si no se hace difícil. Yo estoy tratando profesionalmente, hoy hubo anuncio de jubilaciones, dijimos que a los jubilados lo pasó por arriba la inflación, que el gobierno trata de compensar a la mínima, todo eso. Ahora, está la doctora y a mí me pareció muy interesante el planteo respecto a... Todos dicen que hay que hacer una reforma previsional. Textualmente, a ver si podemos buscar, doctora... No, lo tomo, lo tomo. Le pedimos el textual. La sacamos de cámara un segundo, la doctora, para que pueda buscar la plataforma 2021, el textual, porque me parece que... No, esta es la 2023, como estoy hablando. Igual, pará, no contaré a la doctora, leí la razón, no quiero que se tome como... Sí, por favor. No quiero que se tome como que leí la razón a la doctora. Entonces, lo que a mí me interesa... Lo que digo es, yo tengo que poner en contexto dónde estoy, porque si no parece como que vengo acá caído de un paracaídas, o sea, que un poco es así, o sea, sobre un tema que me están trayendo, un tema del 2021, que por supuesto no tengo en mi memoria. Capaz me lo trae ahora, me lo recuerda ahí. Pero por eso, yo quiero saber, a ver, yo quiero saber, porque lo íbamos a tratar con la doctora. Ahora, justo vos estás acá y dices, bueno, que tenga la posibilidad, Marra, de explicar y aclarar este punto. Lo vuelvo a aclarar, lo vuelvo a aclarar. Lo que dice textualmente es, se declara la quiebra del sistema previsional. Cuando se declara la quiebra del sistema previsional, caen los derechos adquiridos. Y el que está cobrando una jubilación empieza de cero. Bueno. Va a cobrar otra jubilación. Y eso, en el ordenamiento judicial argentino, hasta ahora, no lo hizo nadie, por eso te estoy preguntando. Este 2021, estamos hablando del 2023. Yo entiendo que... Pero es el mismo partido político, por eso te pregunto. Yo te entiendo, pará. No te contradigo, tío. Tenés razón. Tendría que verlo más en detalle. Quién fue el que desarrolló esa plataforma electoral y ver por qué puso eso y tener los justificativos para hacer el debate pertinente. Lo que digo hoy, hoy estamos en la campaña 2023 con un modelo de país que lo que plantea son reformas de primera generación, segunda generación y tercera generación. Eso estamos todos de acuerdo. Yo te hablo de la primera generación, que es lo más importante, porque si no pasamos bien la primera generación, no podemos llegar a la segunda generación. Que lo mismo pasa con el tema cuando nos ponemos a discutir sobre el sistema de vouchers, que es la tercera generación. Yo entiendo la ansiedad... No son cosas para el primer año de gobierno. No, por supuesto. Ya lo discutimos varias veces, lo debatimos de cuánto va a ser el proceso de polarización. No sé si vamos a hacerlo en el primer mandato de gobierno o si lo va a hacer otro gobierno. O sea, en algún momento va a haber una reforma previsional. Estamos todos de acuerdo con eso. La Argentina no puede seguir con esta situación que también pasa en otras partes del mundo. Cuando esté ese debate... Y sobre todo tiene un problema enorme en el mercado de trabajo. No puede ser que un activo esté financiando, pagando la jubilación de cuatro jubilados. Por supuesto. Eso es totalmente insostenible. Por eso estamos enfocados en la reforma laboral para incorporar gente del sector informal de la economía al sector formal. En eso estamos en lo correcto. No hay duda respecto a eso que están planteando. Respecto a la reforma, y me voy a hablar también del tema político, pero de la reforma previsional que decía la plataforma del 2021. Todos tienen derecho de cambiar. El problema en los políticos acá es que todos cambian. Todos cambian. Todos cambian. Cambia este gobierno que pasó del kirchnerismo al masismo, que no se sabe cuál va a ser la próxima versión. Cambia juntos por el cambio, que tenía una versión, tiene otra, y parece que también cambia mi ley. No, no, no. Y bueno... No, para, no es un cambio. Vos me estás trayendo a la plataforma del 2021, que la verdad que... Que tenía todo un capítulo previsional muy desarrollado. La plataforma electoral, para, yo entiendo que es la plataforma electoral. Podemos hablar de la plataforma electoral del 2023, también podemos hablar, que es lo que queremos nosotros, hablar con otros dirigentes políticos, de otros espacios políticos, de su plataforma electoral. Si yo llego a sacar ahora lo mismo que es la doctora, la plataforma electoral del frente de todos y de juntos por el cambio, nos tenemos que empezar a reír. Porque si no tenemos que llorar, porque la verdad que nos están tomando de boludos. Ramiro, yo siempre te digo esto, te digo esto. Tanto a Juntos por el Cambio como a Unión por la Patria, la sociedad ya le sacó la ficha diciendo, estos son la casta, una vez dicen una cosa, después dicen otra. Ustedes se plantean como lo nuevo, como lo que se planteaba Juntos por el Cambio en el 2015. Lo que estamos diciendo es, sosténeme mínimamente algo que habían escrito. Te sostengo, pero te lo sostengo. Que habían escrito y no me digan, no, bueno, los otros son un desastre. Porque también tenían una plataforma hace dos años y ahora tienen una plataforma en Tinder. Yo te entiendo, lo que pasa es que me vas a sacar un textual que yo no estoy informado, o sea, no soy un sabelotodo de todo el tiempo que te tengo que contestar todo. Yo vengo acá, doy la cara, si vos venís ahora y me venís a hablar de una situación concreta, de algo en particular, me es muy difícil. Déjame cerrar este tema y vamos a hablar un poco de política. ¿Qué decía en el 2021 la plataforma? Que por eso la había convocado la doctora Cotorell, porque a mí me llamó la atención, estaba muy preocupada respecto a este punto. Pues es una persona que se puso a analizar efectivamente qué se había escrito en los papeles, no que dicen los políticos, sea Javier Milei, Massa, Patricia Bullrich, en los estudios de televisión, que dicen cualquier cosa. Una vez dicen una cosa, después lo sacan de archivo, lo contradicen y demás. ¿Qué habían escrito en el capítulo de reforma previsional? Bueno, leo el punto 19. En función de la emergencia de insolvencia del actual sistema previsional, el nuevo régimen legal establecerá la quiebra del sistema de reparto y la caducidad de los derechos adquiridos en función de las leyes jubilatorias y la jurisprudencia preexistente. Ese es ese punto específico. Bueno, claramente que, por eso, el derecho de adquiridos en las jubilaciones que se están cobrando. Y eso no es posible, salvo que haya una reforma constitucional. No, en realidad ni siquiera con una reforma constitucional. Me parece que hay... Porque ya hasta... Argentina tendría que renunciar a tratados de derechos humanos para poder aplicar esto. ¿Cómo se hizo en la CAC 90? No, una cosa es... Perdón, los jubilados siguieron cobrando jubilación. Claro. Pero, 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 ¿cómo alguien puede pensar...? Yo te explico cómo se hizo en la década del 90. No, pero, pero, te lo recuerdo. El que estaba cobrando la jubilación siguió cobrando el jubilación. Te lo pregunto de la ignorancia, ¿eh? ¿Por qué te he preguntado esta pregunta? Sí, sí. Porque, o sea, decir que nosotros no vamos a pagar a los jubilados es algo grave, ¿se entiende? Que se interprete eso de un párrafo, por supuesto que puedo entenderlo de gente que capaz no está interesada en acompañarnos en este nuevo proceso de reformas de la Argentina. O capaz sí, capaz nos votás, no lo sé. Pero lo que sí te digo es, nosotros, nuestra prioridad, son los jubilados. Están dentro de nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque son de los que más sufren. ¿Cómo, por qué me meto en política? ¿Por qué hacemos un espacio nuevo? Porque claramente hay gente que sufre, como los jubilados. Nosotros no queremos estar haciendo ese clásico juego que hacen muchos agudos previsionales. ¿Con qué aclares? Pará, que no sé, pará, que no sé si este es un negocio. No, no, perdón. Porque la mayoría de los agudos previsionales lo que hacen es tratar de generar reformas y cambios para hacerle juicios al Estado y sacarle una parte jurada. Eso es lo que queremos nosotros. El abogado que quiere hacer un negocio se dedica a asesorar a empresas multinacionales, no a defender a los jubilados. Pero perdoname un segundito. Vamos a entrar porque esto de llevarlo a cualquier tema, simplemente, vos no estás de acuerdo, entonces, con que se declare la quiebra del sistema previsional y la caída de los derechos. Está bien. Como están planteando ustedes, no, porque es como los planes sociales. Si estamos, si decimos que vamos a seguir con los planes sociales, por supuesto vamos a seguir con las jubilaciones. Perfecto. Porque si no parece como que nosotros no queremos pagar una jubilación. Que capaz negocio para ciertos agudos previsionales. No, no, por supuesto. Para nosotros no hay negocio eso. Este es el otro tema. Si vos te planteás con la idea de que vas a ir por todo y terminás contradiciendo la ley, la Constitución y demás, te vas a comer una cantidad de juicios enormes que le van a terminar significando al Estado Nacional una situación muy perjudica. Nuestra prioridad es la Constitución Nacional. Bien, vamos al tema político. ¿Hay pacto más a mi ley? El otro día fui a otro canal de televisión y me preguntaron si había pacto entre Macri y mi ley. Te juro. Pero no, no, pará. Te busco el video y parece gracioso. Está bien. Fui a C5N y me preguntaron lo mismo. El tema es ¿cómo hacemos para tener tantos pactos? Sí. Y aparte, ¿pacto de qué? O sea, son gobierno nacional, los dejamos terceros. O sea, lo que te quiero decir es yo entiendo la construcción del relato de lo que puede parecer. No sé dónde puede haber un pacto cuando las críticas que hacemos nosotros sobre uno de los peores ministros de Economía que existieron, si lo podemos llamar ministro de Economía. Juntos por el cambio salió, no sé si te enteraste a decir, que había un acuerdo, un pacto más a mi ley. Patricia Burrich dijo más que una polarización, están en un abrazo. Se refería a el elogio que hizo Sergio Massa respecto a que mi ley había sido colaborativo en el acuerdo con el FMI y a su vez mi ley denunciando que economistas de Juntos por el Cambio habían buscado detonar el acuerdo con el FMI para que le estalle a este gobierno toda la crisis económica. Bueno, el kirchnerismo dice, del otro lado dice cosas parecidas. Por supuesto que Javier tuvo una reunión con el Fondo Monetario que es de público conocimiento y lo llevó de una manera racional, no lo llevó a través de una estrategia política. Si después estamos acostumbrados a políticos que hacen declaraciones para llevar o traer votos, son ellos, nosotros no. Nosotros hacemos lo que creemos que está bien, lo que va en base a nuestras ideas, en base a nuestras propuestas. Siempre fuimos iguales. Después, o sea, son las construcciones... Mirá, el otro día nos acusaba, el kirchnerismo, de que nosotros estábamos atrás de los saquedos. Y después dicen que no teníamos estructura. Después dicen que no teníamos equipo. Mirá lo que pasó esta semana. No, la libertad avanza, por seis meses, un año, nos dijeron que no teníamos equipos. Y fue titular de todos los diarios los últimos días que Patricia Burrich está tratando de acercarse a Melconian para mostrar equipos. Eran ellos los que tenían equipo, entonces. Ahora... No nosotros. A ver, tenemos un tape, no sé qué tape. Ahora muéstrenlo, por favor. Yo quiero ganar las elecciones, pero yo las quiero ganar de modo limpio y sin causarle daño a los argentinos. Y Juntos por el Cambio, evidentemente, con tal de conseguir un voto más, está dispuesto a arruinarle la vía a los argentinos. Le voy a dar un dato más. ¿Sabe qué? Un economista de Juntos por el Cambio... Sí. Sí. Llamó a uno de los miembros de mi equipo de asesores para justamente hacer este bloqueo y hacerle reventar el programa al gobierno con las consecuencias que eso tiene en términos de inflación, pobres e indígenas. Fue alguien que ocupó la sisa de ministro. Lo digo porque el que lo hizo lo sabe. Entonces, que sepa que yo lo sé. Bueno, ahí estaba Miley contando la situación que venimos contando hace tiempo, ¿no? Respecto a cuál ha sido la dinámica con el FMI y cuál ha sido también la dinámica de Juntos por el Cambio con el FMI, ¿no? Sí, creo que la verdad que no conozco más que lo que escuché acá de la situación esa. No lo hablé con Javier ni con otro miembro del equipo. Entonces, no sé quién fue de un lado o del otro. Como tampoco sé los detalles de lo que planteó Javier. O sea, entiendo que hubo una situación donde seguramente alguien trató de hacer este tipo de estrategias políticas en base a beneficiarse políticamente en términos electorales. Que no es lo que hacemos nosotros. ¿Cómo quedó demostrado eso? Con el FMI. Yo he dicho varias veces acá que después de la elección del 13 de agosto, en este aspecto Javier Milega tiene un comportamiento muy prudente. Porque siendo el primero en la elección, el ganador, y todos viendo cuáles iban a ser sus declaraciones económicas, dijo, hay que pagar la deuda en pesos, hay que pagar la deuda en dólares y hay que desembolsarle al gobierno los 7.500 millones que tiene que ver con una negociación entre el FMI y el Ministro de Economía. No vamos a poner un palo en la rueda sobre eso. Y de esa manera, mínimamente, se estabilizó estas dos semanas el dólar, los bonos y la situación financiera. Muy precariamente, pero se pudo estabilizar. Incluso hubo un asesor económico de Milei como Darío Epsen que salió a decir que el dólar a 780 pesos era caro y que él vendía dólares y compraba bonos en esa situación. Esto fue tomado juntos por el cambio como si hubiera un acuerdo, un pacto, algún tipo de pacto electoral entre Massa y Milei. Y en el equipo de La Libertad Avanza están nada más y nada menos que Roque Fernández, Carlos Rodríguez, que eran Ministro de Economía y Viceministro de Economía de Menem en la segunda mitad de los 90. Hay una vuelta y aparte Marra se declara un menemista de la primera hora. Le pongo el concepto. ¿Hay una vuelta a los 90? ¿Estamos en esta campaña electoral donde volvemos a los 90? Espero que hayamos aprendido las elecciones de los 90. No me gusta ningún tipo de ismo en base a un nombre propio. Le pongo menemismo porque es una forma simbólica donde todos los argentinos entendemos que estamos hablando de una década donde lo que se defendían eran las ideas de la libertad. Puedo hacer muchas críticas también sobre la década del 90. No creo que fue una década perfecta. Solamente lo hago en comparativa al resto de lo que pasó después o antes en los últimos desde la vuelta a la democracia para hacer una comparativa más justa y creo que fue la mejor época. Lo de Melconian la verdad me pone contento porque yo vi un par de videos de YouTube que él hizo la presentación que tenía el diagnóstico de todo lo que pasa en la Argentina. Coincidía muchas cosas. Nunca escuché las propuestas de él. Capaz se pone más divertida la campaña. Así podemos debatir sobre propuestas de otros y no solo sobre las nuestras. Que bienvenido sea que se discuta sobre las nuestras y bienvenido sea que se encuentren diferencias de cómo implementar nuestras propuestas. Melconian por ahora está solamente planteando un diagnóstico. También es fácil salir a decir que va a ser ministro de Economía cuando claramente están cayendo en los estudios de opinión y vemos el resultado. Y Javier nosotros no ninguneamos en ningún momento a Juntos por el Cambio. Nosotros la competencia acá es nuestra contra Juntos por el Cambio y contra el kirchnerismo. Que se junten. Mirá lo que dijo Javier. ¿Cómo la vamos a ningunear? Pero si Javier dice que por qué van a votar a una segunda marca como es Patricia Bullrich o una quinta marca no me digas que eso no es ningunear. Bueno, pará, pará. Segunda marca pero le preguntaste, pará. No es solo una crítica. Bueno, está bien pero ¿qué querés que diga? Bueno. Es una forma también de mostrar un posicionamiento político. Es creativo, es original y tira esas frases. Mirá cómo pegó. Sí, sí, pero... O sea, lo dijo de una manera digamos, no, no. Absolutamente el ninguneo. Pero no es ninguneo. Pero pará, no es ninguneo. No plantea. Ninguneo, pará. No plantea, no estoy de acuerdo. Es como que nosotros... Me parece que es más de lo viejo. Plantea es mi segunda marca. Pero pará, pará. Con mi tinta marca. Es gracioso, pero pará. El ninguneo lo recibimos nosotros durante más de un año y medio donde planteamos que queríamos hacer un proyecto nacional y que nos decían que no éramos competitivos, que no teníamos la fuerza. Que eran funcionarios al kirchnerismo. Que éramos funcionarios al kirchnerismo. Ahora nos dicen que somos funcionarios al macrismo. También dicen del menemismo. Si vos me decís, no sé si somos a la vuelta del menemismo porque el menemismo ya no existe más. O sea, es más, lo que yo más destaco de Javier Milei es que Javier Milei no construyó el mileísmo. Construyó el liberalismo. Que hacía mucho tiempo en la historia argentina que no pasaba eso. Un espacio político que está referenciado. Con una ideología y no con una persona. ¿Tampoco son funcionales a Kicillof? Porque de alguna manera van a... ¿La división opositora va a permitir que Kicillof sea reelecto? ¿Se podría decir lo mismo de Juntos por el Cambio? ¿Vos crees que Juntos por el Cambio funcionaba Kicillof? Te tengo a vos que sos de... Para mí, Juntos por el Cambio funcionaba Kicillof. O sea, es una discusión, o sea, el huevo o la gallina. Nosotros, pará, nosotros no entramos en esos debates. ¿Por qué? Porque esos debates son parte de una dirigencia política que se cree que son dueños de los votos. Y después se llevan la sorpresa del otro día. Nosotros no tenemos, no somos dueños de votos. Los votos son de la gente y es realmente como lo vivimos nosotros. Yo creo que hay un tema clave respecto al volver a los 90 y demás que es aprender de las elecciones de la historia. La crisis del 2001 fue el gobierno de Menem con Cavallo y después con López Murphy tratando de sostener la convertibilidad en un régimen que estaba totalmente agotado, ¿no? Cuando había devaluado el mundo, había devaluado el sudeste asiático Brasil y la Argentina llevaba tres años y medio de una recesión muy profunda con disparada de desempleo arriba del 20%. Fue un error, yo creo que Carlos Menem tendría que haber propuesto un candidato a presidente que sepa profundizar el modelo y no darle la alternativa a que gane de la Rúa y todo el desastre que conocemos de la Rúa. Pero es historia y tenemos que ver, o sea, hoy en el rol que tenemos nosotros no podemos estar analizando la historia sino tenemos que ver el presente y el futuro entendiendo que nosotros defendemos ciertas cosas de los 90 y que también criticamos otra. Por eso es muy importante para nosotros la reforma del Estado porque creemos que uno de los principales problemas que tuvo la década del 90 por no decir el principal fue el desastre fiscal. Lo vamos a dejar para otro momento porque yo creo que ahí hay una lección respecto a los regímenes económicos porque, insisto, de la Rúa terminó chocando con Cavallo y con López Murphy gente que nadie puede acusar de heterodoxa o de querer hacer algo distinto de lo que era la convertibilidad y la gente se lo terminó llevando puesto o el peronismo en la provincia de Buenos Aires o lo que fuera porque la tensión social se hizo insoportable ¿no? La del desempleo la de una recesión muy muy prolongada y había 0% de inflación. Lo digo esto respecto a las lecciones hacia adelante si es conveniente o no un régimen de dolarización en la Argentina que sería una especie de convertibilidad reforzada es decir vos tenés porque ahí pará habría que ver el contexto económico en base a que hubiera pasado si hubiéramos dolarizado en el 98 o que hubiera pasado si de la Rúa hubiera tomado alguna decisión no acusemos al menemismo o a la década del 90 de lo que pasó con uno de los peores gobiernos en la historia que fue el de la Rúa que estamos todos de acuerdo o sea por algo de la Rúa se fue un helicóptero si vos dolarizabas si dolarizabas en el 98 y en enero del 99 Brasil devaluó ¿dónde quedabas? ¿peor de lo que ya quedás con la Rúa el tema es lo mismo que se discute siempre siempre nos hacen discutir de dolarización pero nosotros no decimos que es la dolarización y nada más es la dolarización y un montón de cosas más que hay que hacer y la dolarización como último paso de un proceso de reformas es lo que están planteando ahora tiene que venir de la mano de otras reformas no es una reforma genera títulos genera discusión pero es más profunda yo a ver si se entiende una cosa parece que las cosas se discuten en la Argentina como si fuera Boca River y todos están en contra obviamente si mi ley es electo presidente todo el mundo va a querer que le vaya bien que no salga despedido como salen los presidentes en medio de una crisis o lo que fuera entonces me parece que hay que aprender de la historia respecto a cómo no se repiten los mismos errores que en el pasado y la interpretación de la historia respecto a distintos momentos me parece que todavía sigue abriendo discusiones grandes yo insisto las tensiones que genera en la Argentina o que generó en su momento la convertibilidad uno puede decir bueno fue de la Rúa que era un desastre y la chocó yo creo que de la Rúa la choca porque mantiene un sistema económico que lo tuvo tres años en recesión y inevitablemente eso llevó a la catástrofe entonces ojo para adelante no repetir los mismos problemas por eso dije que no fue la década perfecta que hay cosas que vamos a copiar y otras que vamos a mejorar una última para Marra cuando buscan polarizar Milley con Massa y Massa con Milley en Juntos por el Cambio dicen porque Milley está convencido de que o gana en primera vuelta o le gana un balotage a Massa en cambio si va un balotage con Bullrich se le hace más difícil porque tiene ahí el freno de los votos de Bullrich y además el votante de Massa no iría a Milley esas ingenierías o esos tableros electorales vos lo ves razonable o crees que la política está especulando sobre algo que todavía no entiende nosotros somos re inocentes y no tenemos esa capacidad de análisis electoral me causa gracia que los Juntos por el Cambio estén haciendo todo ese análisis claramente están buscando no quedarse sin trabajo si lo podemos llamar trabajo no tenemos esa capacidad de estar haciendo todos esos miro encuestas sí miro encuestas pero la miro un ratito no jugamos o sea a ver Javi sentémonos y veamos cuál es nuestra nosotros confrontamos con lo que tengamos que confrontar si estamos criticando a Melconian estamos criticando a Patricia Bullrich constantemente si hay alguien que nos quiera buscar y es lógico estamos ganando cuando están ganando te tiran patadas de todos lados yo a veces juego al fútbol y cuando me están ganando y meto la pata más fuerte es lo que nos están haciendo pero le estamos ganando a los dos no a uno lo que pasa que capaz juntos por el cambio pensó que iba a tener un protagonismo que no está teniendo y lo demás ya sabemos es una pésima gestión o sea criticamos a los dos por igual porque nosotros lo dijimos claro somos un espacio nuevo que está en contra de la dirigencia política que nos viene gobernando en las últimas décadas después si nos quieren buscar tipo de acuerdos esas cosas la verdad que me causa gracia no sé cuando hacen eso en algún momento de labura de todas maneras déjame decirte que el que nombraron como ministro del interior de mi ley que es Guillermo Franco es alguien que tiene relación con todo el espinel de la casta política desde el zoolismo hasta el masismo hasta juntos por el cambio es decir que no es alguien que viene por fuera de la política lo que pasa que de vuelta a bolsa es la casta para nosotros la casta habla muy bien de Guillermo Franco habla muy bien porque estaba muy cómodo en su vida y pueden ver su trayectoria habla muy bien que él salga de estructuras tradicionales de la política para sumarse a una estructura habla muy bien de Guillermo Franco él hoy era funcionario de Alberto Fernández ante el BID estaba en el BID que es una institución internacional pero quien cree que lo nombró el gobierno de Alberto Fernández si no no estaría en este momento en el BID tiene un prestigio Guillermo Franco histórico que ustedes seguramente lo conocen mejor que yo que habla muy bien que se venga a un espacio tan revolucionario a un espacio que quiere cambiar las cosas claramente quiere cambiar porque si no se quedaría donde está acaba de elaborar el cuádruple que en cualquier otro espacio político es que vos planteas tu discurso diciendo estamos en contra de la casta y esto y lo otro pero muestran también pragmatismo al acercar a personas que están en el corazón de lo que ustedes llaman la casta o de la dirigencia política el concepto de casta ustedes lo tomaron de una cuestión de trayectoria y nosotros lo tomamos como una forma de pensar para nosotros casta es todo el que quiere mantener el estatus cubo que no quiere cambiar nada si un dirigente se suma a nuestro espacio político claramente quiere cambiar porque tipos tranquilos no somos vamos siempre para adelante no vamos a mantener las cosas como viene en la Argentina queremos hacer un cambio de rumbo fuerte y es ahí cuando se suma gente que bienvenido sea y si el año que viene nos empiezan a acompañar con su voto cientos de diputados y muchos senadores nacionales bienvenido sea no tiene nada de malo eso no somos tipos cerrados no a ver vamos a ver tu currículo no porque una vez tuviste un contrato en tal lugar y hablaste con no es como la forma de pensar que tenemos no somos los liberales somos pragmáticos no somos automáticos no, no, claramente eso es de la izquierda claramente no juegan con la grieta que había hasta ahora kirchnerismo anti kirchnerismo ustedes están dispuestos a convocar dirigentes de cualquier espacio político si acompañan están todos convocados porque está la sociedad convocada somos parte de la sociedad cualquiera que se quiera sumar a Libertad Avanza que venga que va a tener que hacer defender ideas en el momento donde no defiende ideas va a estar traccionando pero Ramiro última te juro con esta mirada ¿no ves el riesgo de que armen un tren fantasma? digamos que habiendo salido primeros teniendo realmente posibilidades o de ir al balotage o de ganar en primera vuelta se empiecen a sumarles dirigentes que vos después no resisten un gnosis no no tengo miedo yo les saco patadas del orto si vienen y me vienen a romper el espacio político con ideas viejas porque si no estoy perdiendo ¿qué gano? le digo en términos personales si viene un tipo a mi espacio político el cual fundamos con Javier Milei con una visión liberal y quiere hacer algo distinto para mí no me conviene soy el primero que voy a hacer el reclamo este tipo está haciendo las cosas mal y Javier olvídate como es Javier no le dura dos minutos Marra gracias muy amable como siempre ahí estaba Ramiro Marra desplegando todo el estrianismo te estuve bien en Youtube te estuve toda la semana seguime ahora la voy a hacer a la doctora la doctora me sigue a mí después gracias Marra vamos a ir a la tanda cuando volvamos ahí está Marra completo cruzándose en la cámara marra todo